Bueno, vamos a sacar el diodo del D600, porque lo quiero probar, porque uno de ustedes me dijo que es común que el diodo D600, que es este, falle, pero que cuando lo medís te marca que está bien, porque no lo estás midiendo bajo tensión de operación, lo estás midiendo a nada, a un bol y pico. Entonces, me gustaría pasarlo por un signal tracer, por un trazador de curvas. No tengo un trazador de curvas, pero podemos inventar algo momentáneo, así con lo que tengo acá. Vamos a ver hasta qué tensión logramos, y de paso vemos y notamos algo raro en este transistor, en este capacitor, si no lo podemos volver a poner, no hay problema. Quiero ver, a ver, la rayita, parece que está hacia la izquierda, ok, perfecto. Vamos a la lente grosa, es una diferencia increíble. Estamos sin zoom ahí, ¿no? Sí, ahí estamos en uno y medio. Dale, lento. Ok, estamos sin zoom. Vamos a darle, vamos a sacarlo. ¡Qué chiquitito! Muy bien, vamos a cambiar la lente de nuevo, así podemos ver más general. Mi hija nunca viene a la cueva, vino a la cueva y vio el quilombo y dijo, vos no sos mi hijo, no te conozco, y se fue a la mierda. ¡Qué hijo de puta! Porque ya es todo ordenadita, todo fanática del orden, la limpieza, que no importa, todo otro carajo. Ok, ya sé que estoy muy de costado, sorry for that, but... Pero es lo que puedo hacer. Eso sí, el tripode si quiere quedar quieto. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Vamos a medir, primero, mediciones boludas, que es ver el diodo. Ok, nada en este sentido. 035, muy bien. Bueno, y ahora vamos a verlo con el trazador de señales. Leiman, pero vos no tenés un trazador de señales, ¿no? Es cierto. Entonces, estuve pensando cómo hacer uno. Y cuando me estaba por poner a diseñarlo, digo, vamos a googlearlo, que seguro que hay. Entonces, espero que voy a buscar una hoja. La idea es así. Tenemos el osciloscopio. ¿Marco? Con la entrada X y la entrada Y. Y acá tenemos un generador. Una transmasa. Y la idea es, le mandamos, para proteger el generador más que nada, 50 Ohm en serie. Acá ponemos el DUT, o dispositivo bajo prueba. Y vamos, el X. Lo mandamos acá. Resistencia a masa. Esto está, por supuesto, la masa también, el negativo. Y el otro lo mandamos acá. Por supuesto, la tierra del osciloscopio también va todo a masa, ¿no? Todo conjunto a masa. Entonces, vamos a poner acá 100 Ohm, por ahora. Estos valores varían según la corriente que necesitas probar acá. De todas maneras, el generador este no es capaz de generar una gran cantidad de corriente. Así que, no creo que lo pueda bajar mucho de 100 Ohm. Porque aparte tengo estos 50 Ohm que no los puedo cambiar. Vamos a usar, para esto vamos a usar el Raygold. Deje 1022. Y para esto vamos a usar el Itachi. Que siempre es mucho más gauchito. Así que, eso es lo que tengo armado acá, más o menos. Está hecho todo así nomás, con cable de todo un quilombo. Pero bueno, es para que entiendan qué mierda es lo que estoy haciendo. Si no, voy a decir, ¿qué carajos estás haciendo? No hay mambos ahí. Primero vamos a prender el osciloscopio. Siempre vamos a dejarlo, ¿cómo se llama? Con poca intensidad de entrada. Así no se... Y mientras tanto, vamos ordenando el quilombo este. Acá ya traje varios componentes como para hacer prueba y eso. Está la salida del generador. Vamos a prenderlo, todo esto. Ok, vamos a 100 Hz. Amplitud. No, senoidal. Amplitud. Está bien, sí, 5 gol pico pico. Ok. Vamos a dejarlo ahí, así podemos manejar la amplitud en el cursor. Vamos a arrancar con 3 gol nada más. Vamos a siloscopio a ver si ya está vivo. Sí, señor. Como vamos a modo XY, hay que tratar de poner el mínimo brillo posible. Estamos en canal 2 que es XY y ahora... Ok. Y ahora sí, cuando le damos brillo deberíamos ver un punto. Siempre guarda con el punto porque el punto te hace burning, te mata la pantallita. Así que pones mínimo brillo. Over enable. Ok. Ahí estoy mandando los 3 volts, vamos a dar un poco más de tensión. ¿Cuál es la idea de esto? Lo que es horizontal es voltaje. Vamos a ponerlo más en el centro. Y le damos más intensidad. Ok. Ahora, recuerden que el centro es el cero en el osciloscopio. Entonces, hacia allá es voltaje negativo, hacia acá es voltaje positivo. Como lo que yo le estoy mandando con el Raygol es senoidal, tiene tanto componente positivo como negativo. Si yo le diera, por ejemplo, le diera con el offset, no sé si se va a ver ahí la pantalla del Raygol. Si yo le diera offset, que esto lo que hace es levanta la continua. Vamos a darle... Vamos a darle 2 volts, por ejemplo. Miren lo que va pasando en el osciloscopio. ¿Ven cómo se va moviendo a la derecha? Es porque para ese lado es positivo. Y si vamos hacia el otro lado, hacia voltaje negativo. Ven que se va hacia el otro lado. Se va hacia la izquierda. Bueno, es muy lento porque se me ocurrió el cursor. Pero si vamos ahí, ahí lo tendría que poder ver fácilmente. ¿Ven? Y ahora le pongo... 0. Volt de C. Y vuelve al centro. ¿Ok? O sea, la raya horizontal es tensión. Y cuando la raya es vertical, es consumo. Cualquier cosa que vaya hacia arriba, es consumo positivo. Cualquier cosa que vaya hacia abajo, es consumo negativo. Entonces, si por ejemplo agarramos una resistencia bastante importante, que prácticamente pone en corto todo, es una red de 10 ohm. ¿Ven? ¿Por qué vemos una raya de esa manera? Porque depende de la resistencia que tengas. A medida que vas aumentando el voltaje, la corriente aumenta. Entonces, si estamos midiendo, si la desviación es corriente, la verdadera de desviación es voltaje, y hacia abajo es corriente, quiere decir que tenemos más corriente cuanto más voltaje tenemos. Por eso vemos una línea. Algo simpático, por ejemplo, es ver cómo se ve un capacitor. El capacitor es un círculo. Muy copado. Y depende del voltaje, es un círculo más grande o más chiquito, ¿no? Depende de la capacidad, perdón. Y también, por supuesto, eso depende de la frecuencia. Si aumentas la frecuencia, cambia las propiedades. ¿Ven? Ahí tiene un círculo más abierto. Y si yo reduzco la frecuencia, ven cómo va aumentando la forma. Ahí la estoy subiendo de nuevo. Del capacitor. Está bárbaro para identificar componentes y esas cosas. Las cosas de locos, me encanta. Vamos a Inger de nuevo. Y amplitud, que es lo que necesitamos. Estamos en 10 volt pico a pico. Vamos a bajarlo un cachito. Bájalo en 5 volt. Ok. Lo que nos interesa de esto, igual, por supuesto, no es mirar así estas cosas, sino es mirar diodos. Vamos con un diodo con un diodo faloposo. Este es un diodo rectificador de 6 amperes común y corriente. Ahí está. Entonces, si le damos tensión, deberíamos ver cómo aumenta la curva del diodo. Ahí estamos en 20 volt. Ok. 20 volt pico a pico es lo máximo que me deja el generador. Vamos a dejarlo por ahí, por ahora. Vamos a poner un diodo un poquitito mejor. Esto es un Scotty de 3 amperes. 1 N5822, creo que es. Mínima diferencia acá a baja frecuencia. Lo único que empieza a conducir un poquitito antes. Pero la diferencia es mínima. Ahora vamos con 1 N4007. De nuevo, misma, casi igual. La diferencia es que empieza a conducir un poquitito más tarde. Porque estos tienen 0.7. Y ahora vamos a ver uno de estos switching de alta frecuencia, que son los que compramos para el medidor de radiación. Que esté switcheada bastante antes. Ven cómo están cerca del centro. Ahora lo que no estamos viendo acá es a alta frecuencia. Así que estaría bueno. Vamos a medir ahora el que sacamos. Si es que lo puedo enganchar, porque es muy chiquitito. Ahí está. Bueno, no hay ningún problema con el diodo este. Ahora lo que me gustaría es subirle la frecuencia. Vamos a 10 kHz. Ahí estamos a 10 kHz. Cambió. Como ven, cambió la curva. Vamos a compararla ahora con otro tipo de... Un diodo más faloposo. Como es este. Uy, mirá el kilombo que tiene este diodo. Claro, porque esta frecuencia de este diodo no sabe qué hacer. Es re loco lo que tiene, lo que hace acá. A ver, vamos a bajarle un cacho de voltaje. Este es un diodo rectificador común y corriente, ¿no? Un cachito más de intensidad. ¿Ven el comportamiento raro que tiene? ¿Ven? Aún achicándolo bastante, igual... Tiene esa curva hacia negativo a esta frecuencia. Y esto es a 10 kHz. Todavía no subimos a frecuencias más importantes. Sigamos subiendo la frecuencia. 30 kHz. Miren qué loco el comportamiento. Esto ya no es un diodo, es un quilombo. Ni cualquier cosa de lo que está haciendo. Ahí estamos a 100 kHz. De nuevo, esto es un... Recuerden, es el diodo rectificador grandote. Que es para fuentes, para... No, son diodos pensados para usarlos a 50 kHz, nada más. Ahí volvemos para atrás, en la frecuencia. Y en la medida que vamos hacia abajo, ven ahí el loopsito ese, ya casi desapareció. Y seguimos yendo hacia abajo. Ahí desapareció completamente, y ahí estamos en 100 kHz. Como ven ahí. Qué loco, ¿no? La verdad que no sabía eso. Nunca había visto una cosa así. Interesante. Vamos a repetir ahora, misma situación, con el 1N4007. Ok, y empecemos a subir frecuencia. 4007, por supuesto, puedo conmutar mucho más. De hecho, recuerden que lo usamos a 5 kHz. Igual ya ven que tiene la pancita. Ahí estamos en un 1,6 kHz. Como ven ahí. Miren como le empieza a aparecer la pancita hacia abajo. Claramente no son diodos que estén diseñados para switching. Vamos a correr acá, sí. Muy interesante. Nunca había visto esto yo, porque bueno, nunca había tenido un trazador de curvas. Así que, ahí estamos en 10 kHz. No es ni ahí tan malo como era el otro, pero ya estamos viendo que... Claramente no es para switchear. Sigamos hacia arriba. Cambio de escala. 20 kHz. 30 kHz ya en 30 kHz es una cagada esto. Es un desastre. Acá en 80 kHz ya esto no es un diodo. Es cualquier cosa. Y ya estamos en 100 kHz. Qué bárbaro, che. Bueno, vamos a vuelta para abajo. 50 kHz. 30 kHz. 5 kHz. Recuerden, 5 kHz creo que era lo que estábamos usando en el generador de alta tensión. O sea que teníamos ese pico hacia abajo. En la fuente switching. Entonces claramente eso seguramente estaba causando algún kilombito. Y ahí ya estamos en 400 Hz. Y recién en 400 Hz es donde no tiene nada. Porque ahí ya lo estamos viendo. Y ahí estamos en 1 kHz y moneda. Así que eso es un 1N4007. Vamos ahora por un 1N5822. Este es un Scotty de que yo uso para fuentes switching. Y vamos a aumentar la frecuencia. Este en teoría debería mantenerse muy estable en frecuencias altas. Pues es un switching. Igual ahí ya le estamos viendo una pancita. Ahí estamos en 10 kHz. 15 kHz. 30 kHz. 70 kHz. 100 kHz. Ok. Bastante respetable. Al lado de los otros. Nada que ver. Igual es raro, ¿no? El comportamiento como... Pero ya claramente ahí está más hechito para este laburo. Volvemos hacia atrás. 20 kHz. 10 kHz. 2 kHz. Ok. Vamos ahora con uno de los de alta frecuencia que compré para... No me acuerdo cuál era este. A ver si es en la bolsita. 1N4937. Vamos con el 1N4937. Y otra vez... Vamos para arriba en frecuencia. Este no es tan bueno como el otro, che. Ahí ya estamos en 50 kHz. Este tiene más panza todavía. Ahí estamos en 100 kHz. Aún es usable, pero me parece que el otro... El 1N5822, mucho mejor que este. Lejos. Nada que ver. A ver si tenemos... No, está bien. Está ahí nada más. Interesante que en la cámara se ve mucho mejor que en persona. En persona yo lo veo apenita. O sea, yo le daría ahí de intensidad para verlo. Pero en la cámara no hace falta. En la cámara se ve... Con mínima intensidad ya se ve bárbaro. Bueno, vamos abajo en frecuencia de nuevo. 70 kHz. 50. 30. 10. 5. 4 kHz. 3. Ok. Ahora vamos a ver... El que estaba en el... En el equipo. Es el chiquitito este. Que es súper difícil de engancharlo. Y por supuesto lo puse al revés. Yo ni veo dónde está la raya. Quédate quieto. Ok. Sudamos frecuencia. 50, 70, 100 kHz. No está tan mal. Es similar al 5822. Lástima que no le puedo dar más tensión. A ver si bajando la tensión se nota el cambio. No, es proporcional. Desgraciadamente ahí, ese es el límite de mi generador. 20 volt pico pico. O sea, no da más que eso. Así que... Pero bueno, todo parecería que está funcionando. Lo que puedo probar es subir la frecuencia aún más. Es muy probable que estos trabajen con 400 kHz. Así que vamos a darle 400 kHz de entrada. Uh, es una garcha. 400 kHz. Hijo de puta. ¿Son así los Scotty a 400 kHz todos? Salvo que sea un tema del cable. Ah, puede ser un tema del cable también. Así que... Ya tema de impedancia de los cables. Que esté... Ahí toco los cables. Ven cómo cambia el lóbulo hacia arriba. Vamos a probar otro transistorcito. Vamos a ver el 5822. Que ese parecía bastante bueno. También tiene una forma similar. Diría que es igual a la otra. Después lo voy a mirar en post para comparar. Pero yo diría que es igual. Y el 1N4937. Que también se supone que es un switching de alta velocidad. Y esta mierda. Uh, este es un quilombo. Hijo de puta. Es el 4937. Bastante fullero, ¿eh? 400 kHz de frecuencia. Pero bueno, es una forma chancha de probar un transistor. Lo ideal, por supuesto, el chiquitito este sería probarlo a mayor tensión. Pero a ver, yo me inclino a decir que si funciona con 20 volt. Y no hace ninguna gilada. Está bien. No, no creo que un transistor... Igual comentenme a ver si... Si les parece que puedo estar equivocado al respecto. Pero me parece que ya si con 20 volt está bien... No creo que tengamos problemas. Vamos a 100 kHz. Ahora marqué cualquier cagada. Espere. 100 kHz. Y si vamos a 1 MHz... No, para ver. Uy, qué locura el quilombo que hace a 1 MHz. Pero bueno, a 1 MHz ya todo empieza a afectar. Todo mismo... Sin embargo, yo tocando. Y eso no baja las tensiones nada más, pero... No, o sea, no cambia la forma. Eso es lo interesante de esto. Vamos a 100 kHz de vuelta. Qué bárbaro. Nunca había medido una cosa así, entonces no tenía... Obviamente no tengo la experiencia. Tengo un 4148 para ponerle. A ver. ¿Cómo se ve un 4148? Curiosidad, ¿no? Ustedes saben que yo soy extremadamente curioso. Si me preguntan... ¿Cómo es que aprendí electrónica? Porque soy curioso para el orto. 100 kHz. Ah, mierda. Mirá el 1 M4148. Che, switchea rápido, guacho. 400 kHz. Acá ya hace gilada. Pero no tan mala como el otro. El otro, el 41937, era peor. Pero bueno, esto es un... ¿Cómo se llama? Es un nodo de baja frecuencia. Es de baja corriente, quiero decir. 1 MHz, sí, ahí ya hacen cualquier cagada. Pero a 100 KHz está re bien. El 1 M4148. Y nomás de curioso, vamos a tirarle un zener. No sé si tendré zener de baja tensión. Acá tengo VAT46. A ver. ¿Qué hace el VAT46 en la caja de los dios zener? Encantaría saber. Che, es muy bueno este. A ver, 400 kHz. Mucho mejor que los otros. Mirá el VAT46, eh. A ver, un MHz. Ahí es medio cualquier mierda. Pero... Igual hasta ahora creo que este es el mejor de todos. El VAT46. Bastante lejos. ¿VAT46? Bueno, lo que quería probar era un zener. Pero tendría que ser un zener de una tensión relativamente baja. Porque quiero ver si podemos ver la tensión de zener. Acá hay un 5B1. Vamos todavía. Vamos los piques. Acá tengo un 5B1. Ah, mirá que bueno. Ahí tenés la tensión zener. Si yo ahora voy a amplitud. Igual tendremos que primero probarlo baja frecuencia. Vamos a un kHz. Ahí es perfectamente estable. Claro, pues el dios zener no está diseñado para radiofrecuencia. Vamos a bajar la tensión. Ven, ahí estamos. Ahí solo conduce en directa. Recién ahí. Que estamos en 11V. Porque claro, es un 5B1. Pero tienen que calcular que es la mitad de esto. Porque la otra mitad es hacia directa. O sea, vos tenés el semiciclo positivo. Que ese va a conducir a los 0.7V. El semiciclo negativo es el que va a conducir en 5B1. O sea que es recién cuando estamos arriba de 10V. Que vamos a ver el cambio. ¿Ven? Y ahí ven la curvita hacia abajo. Que eso es el comportamiento zener. Ahí estamos en 20V. Vamos a darle frecuencia. No más para ver. 10 kHz. Para ver qué hace. Nunca puse un zener alta frecuencia. 100 kHz. 400 kHz. Uh, ahí ya es un quilombo. Un megahertz. Ahí es cualquier quilombo. Pero bueno, hasta 100 kHz es casi irrespetable. No está nada mal. Con la tensión de breakdown y todo. Muy bien. Muy, muy interesante. Así que, bueno, esto me da... Primero que nada, me sirve para dos cosas. Para definir que, en mi opinión, este transistor Schottie está bien. Por lo menos hasta 20V. No lo puedo probar a una tensión más alta porque mi girador no da más que eso. De hecho, que de 20V es un montón. Pero hasta 20V está bastante bien. Y de paso, bueno, nada. Vimos otras curvas de transistores, de diodos. Súper interesante. Sobre todo el zener. Qué barro cómo se comporta. Y en radiofrecuencia, las locuras que hacen algunos diodos que uno diría... Bueno, son diodos de alta velocidad, pero no tanto. Como este 4937, que de tanta buena velocidad no es. Nada, un video cortito simplemente para mostrarle el tema de... ¿Cómo se llama? Del trazador de curvas. Que me parece que es súper interesante. Vamos a fabricar uno, seguramente. Pero bueno, más que nada lo que quería era comprobar cómo funcionaba el transistorcito este del... ¿Cómo se llama? Del microtip 4011. Me imagino que van a estar interesados en que armemos un trazador de curvas. Y ahora ven por qué está bueno tener un osciloscopio analógico. Porque si ven estas cosas las podés ver en los digitales, pero no es lo mismo. Este tipo de cosas son para el osciloscopio analógico de acá a la China. De hecho, era una de las razones por la que querían analógico. Es para esto, para el trazador de curvas. Y después nos falta hacer el trazador de transistores. A full. Que ese es bastante más complicadito. Ese requiere dos formas de onda. Que también lo puedo generar con el generador. Pero la idea es hacer algo stand-alone. Para que no tengamos que estar usando el generador, configurándolo y todo eso. Podemos hacerlo, pero queda más simpático. Si lo hacemos... Vamos a bajar el voltaje en cachito. Si lo hacemos de la otra manera. Así que bueno, un video cortito nada más para mostrarles eso. Espero que os haya resultado interesante. Comenten abajo si quieren. Nos vemos en la próxima. Gracias.